Ahora hacemos un repaso de la historia del rock con unos guías excepcionales, los Rolling Stones más Iñaki de la Torre. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo os va a ir? Bueno, Iñaki, lo que vamos a hacer es eso, historia del rock, pero de la mano de los Rolling Stones. Sí, es un buen modo de contar la historia del rock o de que la gente entienda más o menos cómo ha evolucionado la música desde que empezó el rock and roll, que fue hacia el 56, hasta hoy siguiendo a un solo grupo. Y entonces te vas poniendo sus discos y vas notando la evolución de la música. Ellos, tú sabes que han sacado ahora un disco que se llama Blue and Lonesome, que es un disco de versiones de blues, que es lo primero que ellos empezaron a hacer. El blues es como el origen de todo. Hay un vídeo que han lanzado hace poquito en todas las redes para que todo el mundo les vea tocando blues, que es lo primero que hicieron. Entonces, si arrancamos por ahí, es muy fácil de entender todo, porque ellos en esos primeros años hacían blues y aquello, el blues para todo el mundo, no solo para los Rolling, evolucionó en el soul, evolucionó en el soul y en el funky. Y ellos dijeron, oye, yo también, yo también voy a hacer un poco de soul. Entonces, ellos tenían en los primeros discos versiones de Otis Redding, de Sam Cooke, de Marvin Gaye, es increíble, los Rolling hacían esas cosas, ¿no? Y en esos primeros años dijeron, pues voy a tocar, por ejemplo, un tema que conocéis por los Blues Brothers, pero que era de Solomon Burke, que era Everybody Needs Somebody. Y los seguían tocando en los últimos años, incluso invitaron a Solomon Burke a cantarlo una vez con ellos. Ese es Solomon Burke, que es el que originalmente compuso la canción. O sea, que ellos pasan del blues, que es lo que hicieron antiguamente y lo que acaban de volver a hacer, al soul. Y entonces la música también ramifica, esa es la parte más negra, pero cuando te vas a la música blanca, en Inglaterra sobre todo, apareció un pop así muy florido, muy facilito en cierto modo, es lo que estaban haciendo los Beatles en parte también, y ellos también se abonaron a eso. O sea, puedes encontrar ese género de música, de pop más psicodélico también, en los Rolling Stones, por ejemplo, en Ruby Tuesday, que seguro que os suena. Pero este sea abonar o nos parece bien, este bailar con la más guapa, Javier. Yo creo que esta especie, son un poco veletas, ¿no? Un poco veletas, ¿qué es lo que hay ahora? De veletas, de veletas, nada. Esto es lo que indica la genialidad posiblemente de Jager, ¿no? Si es que ha tenido alguna. Bueno, creo que tenéis razón los dos, o sea, por un lado es... Ah, mira qué bien queda este. No, es que eran las dos tendencias que habían los Rolling Stones. El rubito que habéis visto antes en una foto, en algún vídeo, que era Brian Jones, era el investigador, el que quería avanzar, el que quería ir con los tiempos, incluso dominarlos él. Y Jager era también un tipo que le gustaban las tendencias, es lo que han conservado siempre, las tendencias. Pero luego estaba Keith Richards, que siempre le ha gustado más el blues, el rock, ha querido seguir en lo más clásico. O sea, que lo siguieron haciendo, ¿no? Siguieron haciendo su rock de siempre y luego fueron añadiendo las pinceladas de las tendencias que había en cada momento. Porque si tú sigues en los 60, hemos dicho que estaban en el blues, pasaron al soul, pasaron luego al... Al pop, sí. Al pop más florido y de repente empiezan los 70 y se empiezan a mezclar la música blanca y la negra mucho, el blues con el rock, por ejemplo, rollo Led Zeppelin y con el garaje que ellos habían estado tocando. Y de repente te suenan canciones así, como Led Zeppelin, pero tocadas por los Stones, que son este Can you hear me knocking? No sé si os fijáis que la batería es mucho más ruda, la guitarra es mucho más distorsionada... Son veletas, son veletas, son veletas. Bueno, pero hoy hay que saber adaptarse, que es lo que dice Despido, es que hay que saber hacerlo además con calidad. Son 50 años, ¿no? Claro, 50 años. Claro, es que hay que estar ahí 50 años también. No han perdido identidad, todo lo que han hecho ha sido suyo también y lo que han hecho han sido los mejores. Sí, sí, sí. A mí no es que me gusten particularmente, ninguno de ellos. Pero mira, antes hablaba Diego Manrique de Bowie, que Bowie aprovechaba las tendencias que ya había y las potenciaba. Esto será una cosa igual en otros géneros, pero igual. Y si sigues avanzando en los 70, acordaos que había un rollo así muy melódico que cantaban muchos, que conservó incluso Paul McCartney. Había mucho violincito, mucho pianito. Y dijeron, pues nosotros también, nosotros tenemos una idea de una canción que se llama Angie. Mira, ahí está además Mick Taylor, que era un grandísimo guitarrista de rock, que está a la derecha, de Keith Richards. Y este se casó, porque era un guitarrista que venía del blues, luego del blues rock, y dijo, oye, yo para estas pasteladas no estoy. Javier, grita, grita. Sí, es que a mí, lo comentábamos antes, que a mí no me gusta mucho Mick Jagger, no me gusta mucho porque canta el blues y el soul, desde el punto de vista, lo canta mal, porque los negros no gritan. O sea, lo cantan fuerte, emocionados, pero no gritan. Y pasa igual con Janis Joplin. Ya yo creo que es el icono del blues blanco, pero tú escuchas a cantantes blancos cantando música negra, Van Morrison, por ejemplo, y es magnífico, porque no lo grita. Sí, es más redondo, es menos rasgada la voz. Claro, o sea, es persona que tiene un rajo así, anegrado, o no sé cómo decir, que no suene políticamente correcto, pero no lo gritan, es que Mick Jagger grita, que bueno, aquí está bien. Pero es verdad que Mick Jagger tiene la habilidad de hacer muchas voces en el mismo disco, lo que decíamos, cosas más pop, cosas más rock, cosas más blues, aunque se equivoque, porque la armónica también la toca como para... Dedicarle canciones a la novia y a la mujer del mejor amigo. ¿Habéis oído la armónica del sobrino? Bueno, vamos a seguir avanzando. Seguimos, seguimos. En la década de los 70 hemos probado ya hacer el blues rock que se hacía, después hemos probado hacer melódico, y ellos dijeron, ahora, ya digo, sobre todo Jagger, tiene que estar siempre en la tendencia. Dicen, ¿qué viene al final de los 70? La música disco. Dice, venga, Richard, vamos a componer un tema disco. Claro, el gran tema disco de los Stones es el Miss You. La verdad es que, de nuevo, lo imitaba muy bien. El bajista Bill Wyman hace un bajo de un tipo muy disco, lo que se llama un bajo haciendo octavas, que era el propio de ese momento, había que tocarlo así. Los efectos de guitarra de Richard están adaptados al sonido de aquel momento. Y van siempre con los tiempos. Si quieres seguir entendiendo cómo ha evolucionado la música, dices, vamos a pasar a los 80. Y en los 80, para mi gusto, yo no meto a nadie en el saco, pero para mi gusto no ocurrió nada grande en lo musical, excepto que se potenció el pop, se potenció los sonidos electrónicos, el tecno, que llamaban entonces, ahora llaman electrónica, antes era el tecno, se mejoró las técnicas de grabación, pero como géneros no apareció nada sabroso. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues nosotros también vamos a hacer eso, no avanzar realmente en el tipo de música, pero sí meterle ese sonido, esos sintetizadores, esos ecos. Y lo hicieron en una canción que se llamaba Undercover of the Night y que, si os fijáis, podría ser incluso un tema de Michael Jackson por los arreglos. Bien, esto tiene un montón de efectos. ¿Es verdad que decías tú a Miles Davis que le gustaba mucho? Sí, decía que en el mundo del jazz sí que había cambios, había acercamientos al rock, pero ya lo había hecho en el Silent Wayne también antes, pero el Tutu, por ejemplo, es un disco de Dwight Davis que ya es un disco muy rompedor, que abrió un camino enormísimo. Pero porque en el jazz, el jazz es de por sí un género investigador, no se acomoda, no sigue, pues tú puedes seguir tratando swing de los 60, o de los 50, perdón. Bueno, ¿cómo siguieron investigando ellos? Ellos siguieron investigando y dijeron, bueno, vamos a adaptarnos a los 90, en los 90 el gran sonido es el del grunge, y os acordaréis, pues eso, de Nirvana y todos los demás. Eso que era el grunge realmente era casi volver al garaje, que ellos ya habían hecho en los 60, y que era guitarra cruda, batería alta, mucha caña y a gritar. Pues dijeron, esto lo sé hacer yo también, you got me knocking o rocking, sí. ¿Veis? Siempre adaptándose a lo que haya en cada momento, pero está bien porque si tú sigues sus discos puedes entender cómo ha evolucionado la música. Y lo último que ha ocurrido en los últimos 16 años o así es que ha empezado a crecer mucho la tendencia folk. Muchos poperos se han pasado al folk, y ellos también tenían su tema folk, mirad. Bueno, desde luego han sabido adaptarse, pero dirías que ha sido el mejor grupo de la historia del rock. Yo creo que ha sido el que mejor se ha adaptado a todos los géneros, el que ha ayudado a seguirlos. Bueno, eso es complicado en grupos. Y hacerlo bien, ¿no? Que es lo que destacabas tú. Bueno, voy a hacer un juego, o si no te importa. Vas nos va a demostrar que él también puede. No, no, no. Voy a jugar como a coger una canción que ellos compusieron en el 72, que ahora os toco un trozo para que la recordéis, y a ver cómo la habrían compuesto si la hubieran hecho un poco antes, o cómo la habrían hecho si la hubieran compuesto un poco después, por ejemplo. Las dos son de después, perdón. Había una canción que se llamaba Only Rock and Roll, que es una de las suyas emblemáticas. Café. Esto es del 72, cuando había rock. I know it's only rock and roll, but I like it, like it, yes I do. Bueno, esa canción es, ya digo, del momento de... Muchas gracias. Pero ellos, yo he pensado, si la hubieran tenido que componer en los años 90 con el Grunge, ¿cómo la habrían compuesto para adaptarse a los tiempos? ¿Cómo era? I know it's only rock and roll, but I like it. I know it's only rock and roll, but I like it. Porque había que adaptarse. Sí. Y muy optimísimo. Esa onda folk, tan popera que hay ahora, que se mezcla en los géneros de los 60 con los de ahora, si la hubieran tenido que tocar, habría sido así, yo creo. I know it's only rock and roll, but I like it. I know it's only rock and roll, but I like it, like it, yes I do. I know it's only rock and roll, but I like it too. Gracias.